¡Ecuador, mi color como te quiero! ¡Ecuador! Amigo, por favor, váyase, ¿sí? Váyase y déjale a la señora en paz, por favor. Tranquilo, hermano. No queremos problemas aquí. Ah, no quieres problemas. Así son todos ustedes los peloteros. Cuando ven la cosa seria y el puño salen corriendo. Amigo, por favor, la violencia no es el camino. Esta no es la forma, por favor, vamos a hablar. Te jodiste. No sabes lo que hiciste, pelotero. Le pegaste a un policía. Señor, por favor, váyase. Él está loco, él es capaz de hacer cualquier cosa. Tiene un arma, por favor. ¡Un arma! ¡Gañito, vámonos de aquí! ¡Vámonos de aquí! Hay que evitarse líos, gano. ¡Vámonos, señorita! No se llame a tratar. Vaya denuncia de la policía de la mujer. ¿Saben qué? Ya déjenlo nomás. Ya, ya. No se lo lleve. Vamos a tratar de resolver las cosas por las buenas. Con su premisa. Chochito. ¡Dale! ¡Gadie! Ay, Nadia, lo bueno que no eres tan mala. Mira, hagamos una cosa. Dame alguna prueba de que el niño es mío y vea si me hago cargo o no. Sí, sí, sí. Sí, tienes razón, compadre. Ese es tu derecho. Es lo justo, señora. Sí, pero sí saben lo caras que son esas pruebas. Sí, es verdad. Son carísimas, compadre. ¿Y tú tendrás plata para eso? No, compadre. Sí, pero yo tengo una manera de probarlo y no necesitamos plata. En serio, pero debe demorar eso. Claro, no. Y con esas pruebas no te va a quedar duda de que eres el padre de mi hijo. Vuelvo hoy, mis hijos. Sin vergüenza. Pero soy papá. Bueno, tío. Chochito, aguanta, aguanta. Aguanta, aguanta. Aguanta, aguanta. Aguanta, ya, ya. Ya, ya, ya. Yo creo que lo perdimos, ya. Yo tengo que aclarar esto de aquí. Yo no tengo por qué estar corriendo. No he hecho nada malo. Ya, a ver. A ver, flaquito, ya, ya, ya. Déjate estarte haciendo el héroe y tratar de solucionar los pitos de los demás, ¿sí? Por favor. Por favor, mira que esto es serio. Que las balas no te peinan, sino que te matan, ñaño. Por favor. No creo, ñaño. Se me da pura boca. Pura boca. ¿Cómo va a hacer pública esa noticia de ese supuesto hijo mío? ¿Qué le importa más a usted? ¿Que la selección gane un partido o que se derrumbe su carrera y su familia? No puedo evitar pensar en cómo se van a sentir mis amigos. Es nada. La patria es la mejor decisión que usted ha tomado. Entonces, Modesto, ¿cómo vas? Necesito que me hagas un favor. Necesito que me lo llames con tiempo porque si quiero esta vez trabajar con ellos. Unas cositas. ¿Sabes qué te iba a decir, Modesto? Estoy hablando, Modesto. ¿Qué tenés? ¿Se escuchaste lo que te di? ¿Qué quieres ahora? Mira que no es un buen momento este para conversar. ¿Qué tenés? Que nos tengo como raro. Lo bueno es que ya la policía se fue. Ah, sí, pero igual todo. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Está bien! Este es el lugar, ñaño. Aquí vamos a estar seguros, ¿sí? Ñaño, por favor, ñañito, Carlita, por favor, escóndenos de urgencia. Que la policía nos sigue. ¿Dónde, acá? Vamos. ¿Qué hay entonces? ¡Ese es el flasco de oro! ¿El flasco? ¿Cómo que viene? ¡Cierra la bocota, eh! Niña, el flasco de oro está en tu casa, en el ocultorio, ñaño. ¿El flasco? Sí, sí. Yo lo que quiero saber es qué le pasa a los hombres a esta ciudad, que a todos los están persiguiendo. Ya está. Nos vemos raro. Los mismos problemas de simple, Hernán, nada. Nada de qué preocuparse. Pero quiero dejarte claro una cosa. Yo no he traicionado a nadie. ¡A nadie! ¿Y quién ha hecho algo de traición? ¿Estás loco o qué? Dije traición. Sí, dijiste traición. Lo que pasa es que estoy enganchadísimo con una novela que está dando ahí en la noche y me perdí, me perdí. Tranquilo, Hernán, yo me encargo de la convocatoria de los muchachos. ¿Seguro? Sí, sí, tranquilo. ¿Sí? ¿No estás bien? Muy bien. Te noto como raro, modesto. Cualquier cosa, ahorita nos vamos y nos tomamos un tinto y charlamos, ¿sí? Pues nada. Gracias por preocuparte. ¿Me contás cualquier cosa? No te olvides lo que te dije. Llámalos con tiempo, ¿sí? Gracias por escondernos y la verdad que ha sido un placer conocerlos a todos. No, 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 no te puedes ir. Tienes que quedarte, tengo que atenderte como es debido. Tengo que darte algo de comer. ¿Y dónde trae la parrilla para hacer algo? Muchas gracias, en serio, pero tengo cosas que hacer. Permiso, permiso, permiso. Flaco, antes de que te vayas, ¿tú puedes firmarme este balón? Claro. Sí. Lo que sea para mi fan número uno. Sí, para Carlitos. Y este balón también. Sí, este balón. Y este chileco también. Ay, 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 un pescado de todo. Aquí al lado de mi tatuaje. A mí, a mí. Y aquí. La solita, la solita. Gracias. No me voy a bañar. Eso. Ay, llave. Ay, ay, ay. Ay, gracias. Ay, la camiseta. Ay, así. Eso. Gracias. Gracias, compa lo más. Vuelve cuando quieras, ¿ah? Sí. Gracias a ustedes. Claro, ya sabes el camino. Pues sí. Tú eres el mejor, Dine. Gracias. Gracias, chicos. Gracias, chicos. Gracias. ¿Qué pruebas puede traer a esa mujer? Es que me da pena decir, pobres muchachos. Se va a quedar sin papá igual que yo. Ay, Yoyito, pero ese chico sí tiene un parecido a ti. Bueno, menos por la estatura. No brome. No, no, no. No fue una broma. Es lo que vi. ¿Qué te hace? ¿Qué te hace? Aquí está la prueba. Que les va a quitar todo tipo de dudas. Muéstrame esa prueba tan infalible que tienes. Tú tienes un lunar en la espalda. Que, por cierto, es bien feo. Nuestro hijo tiene uno igualito. A ver, quiero merecer el dar en este momento. Pero primero tú, ¿ya? Enséñala a todo el mundo para que no quede duda. Compa, apura. Así nos libramos de esto. Bueno, bueno. Álcelo a usted de mí mismo. Para que lo vean. Súper sagradable. Ahora tú. Ahora sí. Vamos, querido. Ven, mi amor. Enseñale a estos incrédulos. ¿Ah? Sí. Es mi hijo. Bueno, figurita ya se regresó a la concentración. Están preparando todo para los entrenamientos. Para el partido contra Argentina. Yo solo espero que mi viejo se recupere. Que despierte. Para que podamos ver el partido juntos como siempre. ¿Y tú, mijito? ¿Ya estás estabilizado con tus sentimientos? Todavía pienso mucho en Camila. No me la puedo arrancar del corazón. De alguna manera siento que igual perdí el amor de mi vida, pero... Bueno. Si sigues con esas terapias, vas a lograr estabilidad y salir adelante con todo, mijito. Sí. Yo estoy haciendo todo lo que me dicen y yo creo que... Sí lo voy a lograr. ¡Ah! ¿Sí ves esto? ¡Ah! Mira, Yoyito. O sea, ¿qué pensaban? ¿Verdos la cara de tontos? ¡Ah! ¿Qué te pasa? Gladys. Marucha. ¿Cómo que te llamas? Sí es. ¿Y qué? ¡Vamos! ¡Y esa pintura! ¿De dónde la sacaste? Bueno, ahora se largan de aquí que creían que éramos tontos. Vamos, se van. Que me querían ver la cara. ¿Saben qué? Si no se van, llama la policía en este momento. Así es. Vamos, se van. ¡Vamos! ¡Carrito, ya es doce! A mí no me van a volver a ver la cara a nadie. Ya, calma, calma. ¿Con qué facilidad? ¿Con qué facilidad la gente puede inventarse cosas? Esa mujer es una loca. ¿Sabes, hijito? Yo estoy muy cansada. Eso de... de limpiar, de cocinar y también cuidar de Héctor. Es muy fuerte. Me cansa. Ya no me alcanzo, mijito. ¿Sabes qué? Creo que tengo una idea. ¿Ah, sí? ¿Aló? Hola. Mariana. Tengo una propuesta para ti que creo que nos pudiera ayudar a los dos. Marilín, por favor, escúchame. Marilín, basta, por favor, detente. ¡Para ya! ¿Qué pasa? Escúchame, no me dejes así. No te puedes ir de mi vida, Marilín. Yo te amo, te necesito, ¿entiendes? Ya, Beto, por favor, no te das cuenta. Míranos. Míranos lo tóxicos que somos. Beto, desde que me enamoré de ti ya no me paras bola y tú no vas a cambiar por mí, déjame en paz. No, no, Marilín, tú no te puedes ir de mi lado, ¿entiendes? Yo necesito que me dejes enmendar mis errores. Todos merecemos una segunda oportunidad. Por favor, quédate conmigo. Beto, me estás lastimando. ¡Suéltame y déjame ir ya! No, tú no te vas a ningún lado. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡El huevo! Beto. Tranquilízate, ¿ya? Hablemos, hablemos como, como dos personas normales, ¿sí? Mi amor, tú no quieres esto porque esto ya es incómodo, ya es tóxico. Tú ya no estás enamorado de mí. Tú lo que quieres es a una mujer para tenerla ahí como adorno, que te siga como perrito faldero en tus cosas, eso... Mi amor, entiéndeme, yo, yo necesito mi vida porque yo tengo vida propia, ¿sí? No, después de esto no hay vuelta atrás, ¡cállate! Y no te, es que no se te ocurra ponerme un dado encima nunca más porque te denuncio, te lo juro por Dios que te denuncio. Perdón, perdón, tú sabes que, tú sabes que yo no soy así, Marilón, yo... Yo no estoy en mis cabales, lo que pasa es que tengo miedo, no sé, a vivir sin ti. Ya se acabó. Termina de tender que ya se acabó. Me voy a ir a un hotel. ¿Ok? Y después veré qué hago con mi vida. Y por el tema laboral no te preocupes que yo soy una mujer profesional. Y espero que tú tengas la madurez suficiente para hacer lo mismo. No me busques más. ¿Entendiste? Bueno, Modesto, figuritas se van a encargar de lo de siempre, de que a los muchachos no les haga falta nada, de los guayos, utilería, hidratación, listo, que no me les haga falta nada. Y Capi se va a encargar de conseguir un fisioterapeuta bueno, bonito y barato. Para que no digas, pues, que no estamos comprometidos con la causa. Necesito urgente, Capi, urgente, el fisioterapeuta. ¿Vos sabes que estamos jugando con el kin? Está dependiendo de un nivel. ¿Vos sabes que él está lesionado, listo? Sí, sí, no se preocupe, bolillo. Yo hoy se lo consigo, presidente. Bueno, muchachos, a trabajar, se dijo. Sí, señor. Vámonos, pues. Mira, Modesto, te quería comentar un momentico la formación que yo pienso, pues, tener con la línea de... Mira, yo creo que... Modesto. No, esta está elevada. Después vengo y cuadramos eso, hermano, que vos estás elevada. Listo. Figurita, vení. Ya no me muento. Figurita. Bueno, sí, mamita. Mi tía Bacha terminó descubriendo que era un lunar pintado. Sí que ha habido novedades por allá, mi hijito. Pero yo también te tengo una. ¿Cuál? Va a pasar lo que tanto hemos esperado, mi Carlitos. Por fin voy a regresar a Ecuador. ¿Es en serio, mamita? Es la mejor noticia que me han dado. Por fin nos vamos a ver otra vez. Y ahora te podría presentar a mi novia. ¿A tu novia? Ay, mi Carlitos. Para mí será un gusto conocer a la mujer que te ha robado el corazón. Qué emoción, mamita. ¿Y qué día llegas? La verdad, todavía no sé. Todo depende de... De cuándo llegue el pasaje. Yo llegaré de sorpresa, mi hijito. Bueno, trata de llegar antes del partido contra Argentina para que lo podamos ver juntos y irnos a Quito. Todo depende del pasaje, mijo. Todo depende de eso. Pero yo voy. Yo voy para allá. Ya, mamita. Yo también te quiero mucho. Mi mamita vuelve. Madre, a Dios le pido, bendiga tu nombre en esta canción. Madre, a la Virgen ruego que nunca me caes. ¡Que viva, que viva mis selecciones! ¡Ecuador! ¡Que viva, que viva! ¡Ecuador, que viva! ¡Ecuador! Debo decir que Argentina tiene un gran equipo, ¿ah? Fíjate que sí. Está Verón del Manchester, Burgos del Atleti, Simeone del Alasio. Bueno, por mencionarte tres nombres. Es un equipazo definitivamente. Hola. Hola. Marilena. Ok. ¿Alguna novedad de la selección? No, ninguna. ¿Sabes qué? Mejor no voy aquí. Voy a buscar algo de tomar. ¿Qué? ¿Nunca tu visión al día? Vaya. ¿Un aire raro se sintió, no? ¿Qué pasa? ¿Problemas? Digo, con tu padre. ¿De cuándo acá tú puedes volver a preguntar sobre mi vida? No te incumbe. Ok. Discúlpame. Solamente quiero que recuerdes que yo todavía te quiero. Eh, 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 eh. Vicente, ¿qué te pasa? ¿Qué payasada es esta? Y no quiero que andes difundiendo ningún tipo de chisme sobre mi relación con Beto. Ya me voy a la cancha a hacer mi trabajo. ¿Qué carácter? ¡Cállate! Escogió la altura definitivamente. Qué bonito es el ataguayo. ¡Cállate! 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 No, pero... Pero si... ¡Para eso! ¡Para ti! No, pero si sabes que... Bueno, para ir a Quito son ocho horas y dos horas más para llegar a las de Huelpa. Ah, pero esas de la tarde nos podemos ir en el avión, bobo, te piensas. ¿Y con qué plata? ¿Cállate? Bueno, después hablamos de eso. Primero encargamos de las entradas. No, 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 no. Porque a mí me da mucho miedo. ¡Ya entró la llamada! Llame en este momento al 4567341 y gánese la última entrada que tenemos para el encuentro de eliminatorias contra Argentina. Tenemos llamada, mi querido. Juan Carlos, tenemos una llamada. La gran sintonía de J.C. Radio. Responda de inmediato. Juegos Díaz, ¿quién habla? Habla Carlitos Furse. Sí, buen día, Carlitos. Bueno, Carlitos, si aciertas, deja tus datos completos por internos a Juan Carlos. Sí, 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 está bien. Atento, Carlitos, vamos a ver. ¿Cuándo fue el primer partido de eliminatoria entre Ecuador y Argentina? 4 de diciembre de 1960. Muy bien, Carlitos. Sí, eres lo máximo, ñaño. Tú eres el hombre, tú eres el hombre. Vamos por la segunda pregunta, que es más difícil. ¿Cuáles fueron los archivos de Ecuador y Argentina en esa eliminatoria? Eh, por Ecuador fue Cipriano Yulí y por Argentina fue Antonio Roma. ¿Cómo vas a decir eso, ñaño? ¿Ese era chino? ¿Dónde has visto Cipriano Yulí en Ecuador? No somos chinos, ya perdimos por tu culpa. Ya no nos vamos. ¿Me quieres dejar sin entrada, Carlitos? Parece que tú sí sabes de la historia de nuestro cupo. ¿Qué? Sí, marco. Yo dije tú eres, tú eres. Lo máximo, ñaño. Siguiente pregunta. ¿Cuál fue el marcador y quiénes anotaron los goles? Ahí sí te quiero ver, Carlitos. Vamos, te estoy esperando. Yo también, yo también. Argentina ganó ese partido 6 a 3, con goles de Corbata en el 14, de Pando en el 16, de Sosa en el 24, de otra vez Corbata en el 39, San Filipo en el 48 y Ramasotti en el 73. Y Ecuador descontó con goles de Spencer en el 82 y de Rafa en el 84 y en el 86. Nada más que hablar, te llevas esas entradas, Carlitos. Es lo máximo, ñaño, yo pensé que no le íbamos a pegar, me dijiste Ramasotti y se me encantaba. Y yo dije, es bacano, ñaño, bacano. La entrada la puedes retirar aquí, escrito en la colandería de la Tabualpa. Sí. Espera un momento, en línea, para tomar, no dudas. ¡A la tricia, para la desigualdad, 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 la desigualdad. ¡Cártame! Nos reuní acá porque quería hablarles sobre el partido de hoy. Hoy vamos a jugar contra una de las mejores elecciones del mundo, contra Argentina. Sé que muchos de ustedes tienen miedo, pero el miedo no es malo, muchachos. Cuando uno convierte el miedo en respeto, eso es lo que tenemos que hacer, respetar los adversarios. ¿Qué pasó cuando íbamos a jugar contra Brasil? Que nos iban a golear, decían. Decían eso, que nos iban a golear. ¿Y qué pasó? ¿Les ganamos? Sí, señor. ¿Qué pasó con Paraguay? ¡Vamos! ¿Qué pasó con Venezuela? ¡Vamos! ¿Qué pasó con Chile? ¡Vamos! Bueno, este partido también lo podemos ganar. Ellos también sangran en la cancha. Vamos a aprender a dominar el miedo. ¿Listo, muchachos? Sí, profe. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. A ver, chicos, cojamos las maletitas, vamos. Vamos, que tenemos un partido para ganar. Bien, bien, bien. ¡Vamos! 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 Abre presos ojo, y despe Three! Oh, oh. ¡En Guadalco! Que viva, que viva основaria! Compra tranquilos, no se desesperen. Compadre, no se preocupen que el avión es el más seguro para viajar Yo leí en el periódico que hay más accidentes terrestres que en el avión O sea, estamos viajando seguro, compadre No, no, compadre, tú sabes que a mí me da miedo las alturas Viste, la segunda vez que me subo y me muero de miedo No, no, compadre, compadre, aguante, aguante Tiene que ponerle ganas, no ve que nos vamos a ver a la selección Y nuestro propio estadio festejar Ecuador, 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 Ecuador Damas y caballeros, les pedimos un poco de paciencia Tenemos una pequeña avería en el avión Ay, 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 ay Tranquilo, compadre, tranquilo, no me va a pasar nada Tranquilízate, compadre Sabes que voy a aprovechar que voy al baño Ya me aguanto Viejo Le pedí al doctor que me dé un televisor en la habitación Y hasta me dio permiso para quedarme Vamos a ver el partido juntos Es que vamos a jugar contra Argentina Y vamos a ganar 3 a 1 Viejo Como quisiera que despertaras Y que veamos el partido juntos Que festejemos juntos Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ay, Dios mío Muchachos, este partido lo vamos a empezar con bajas importantes Ni Ceballos ni el güero nos va a acompañar acá Pero bueno Confiamos en nuestro compañero Giovanni Que yo sé Que va a poner de todo para hacer un buen trabajo, muchachos Sí, hermano, la verdad es que si juegas como lo haces en los entrenamientos Te va a ir muy bien, a todos De verdad Yo confío en vos y sé que vas a hacer un buen trabajo Vamos, ahí Argentina Argentina es un equipo rápido, yo lo he enfrentado Pero también le he ganado, muchachos 5-0 le ganamos una vez No sé si ustedes se acuerdan Entonces no es imposible Ellos también son humanos, ellos también sangran Está en nosotros en poder ganar ese partido Ellos son rápidos Crean oportunidad de gol Les voy a hablar de tres monstruos, tres animales Que nos van a hacer la vida imposible en la cancha Zanetti Verón Y Crespo No les demos papaya en la cancha En la nuca No me los suelten No me los pierdan de vista, muchachos Caviedes King Cuando estén al frente del arco de Burgos Me revientan esa pelota Pero con precisión Este es un partido Que lo tenemos que jugar estratégicamente, muchachos Con la cabeza Listo Hay 12 millones de personas Que están esperando que ganemos este partido ¿Listo, muchachos? Con todas Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Bien, bien, chiquito Bien, bien Vamos, vamos, vamos Compadre, qué susto me pegué Bajé en la válvula del baño y empezó Yo dije, me va a caer, bestia No, 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 compadre Porque entonces tenemos que bajarnos de aquí Por favor, por favor Señorita, señorita, venga No, no No, no Pero por favor, yo no voy a bajar de aquí Por favor, se lo pido No le pare bola, señorita Siéntate Pórtate como un bracito grande, caramba Me hace pasar el hueso delante De mi tremenda zapata, brother Yo me estaba guiñando Lo que me hacía así Damas y caballeros Les habla su capitán Abróchense los cinturones Que vamos a despegar Sí Te canta el guionécar Compadre, vamos a llegar tarde Al partido de la selección Desde Imbabura Ecuador Adelante Sí 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 No Sí ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aquí está, chico! Vamos, haz un gran. Eso es. ¿Qué hace usted aquí? Cuidado, no se me acerque, ni dos centímetros. Fuera, fuera. ¿Qué pasa, niña? Está tan loca. Te voy a arrepentir, oíme. Me está perdiendo un galanazo como yo, lleno de cultura y toda la cosa. Lo que quiero es un hombre de verdad, No, nada, nada, mira que te va a repetir. Te va a repetir, niña. Óyeme, gente. Ah, por favor. El himno nacional de la República del Ecuador también. Solamente la primera estrofa. Pero creemos que en este tipo de espectáculos y de ceremonias hay que acercar. Y esto comienza país. En este equipo lo van a extrañar. El capitán del conjunto ecuatoriano Juan Taquito. Ahí está el centro, peligroso. Se subieron la levantadas. A ver, no pueden dar tres pases seguidos. Solo tres les estoy pidiendo. No les estoy pidiendo. ¿Qué? Por Dios, pero si son una tarea de maletas, una tarea de paquetes. Que llegaron dormidos. Era de que les den una pastillita de abisbol. Por Dios, pero ve, pero ve. El argentino dice que está bailando al lado. No está bailando tanto. Esto es fútbol, inútiles. Que hay que cobrarles una multa. Eso es lo que hay que hacer. Pero hay que apuntarles. No sirven para nada. Ahí está el centro del cabezazo dentro del área, peligroso. Te vuelves a hablar Argentina. Quiero a Burgos en el camino. Verón Górner. Es Goal. ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Gol! Voy a terminar con este sufrimiento. Voy a destruir esta tontería. Pero es que ahora... ¡Cálmate, cálmate! ¡Cálmate, cálmate! Porque ya no quiero sufrir más. ¡Ya quiero! ¡Ay, cálmate! ¡Dame eso! ¡No te voy a... ¡Dame! Voy a cañinar con estos imbéciles. ¡Esos inútiles! ¡Es que yo no quiero ver más de esta cosa! ¡Ya, ahora sí! ¡Este es el fin! ¡No! Este es un golazo, señores. Verón, con el gordo externo de su pie derecho, pincela con color de su paleta, una saeta que se clava en el lienzo en las redes del arco ecuatoriano. Y hay que dejar en bitácora, además, que segundos antes logró sacar un balón que estaba cerca de su área. Beto es un golazo. Un golazo de uno de los mejores jugadores del mundo. Y Lloba, ¿lo vieron? Impávido. Solamente le faltó aplaudir. Así es. Los muchachos ecuatorianos podemos notar que están sumamente nerviosos. Señores, no hay dinamismo entre ellos. No hay comunicación. Y si esto sigue así, este cuarco no llega por. Veo preocupación. Y en la banca del bolillo tendrá que revisar de alguna u otra manera algún esquema para plantarlo a Argentina. Jaime, la verdad es que no dan pie con bola. Hay que decirlo así, literal. La pelota y la cancha están en poder de los argentinos. Que cabe decir, existe la posibilidad de que sean los primeros clasificados por Sudamérica. Y aunque no es mi estilo ni mi sentimiento, hay que recalcar que si este cotejo sigue así, lamentablemente los gladiadores ecuatorianos se van a ver derrotados. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? está de mal en peor. Me alegro mucho. Es usted. Entenderá que no es buen momento para llamar. Es el mejor momento para decirle que a sí mismo es como me gustan los partidos. A ver, pero deberían hacer otra cosa, dedicarse a otra cosa, a tarea de inútiles. ¿Así quieren ir a mudear con ese equipo de barrio? Eso es lo que deberían hacer. Ir a jugar en las barriales, pero seguro que ahí también van a perder, porque no actinan una. No actinan una. Toma un poquito de agua y te vas calmando, ¿ya? Pero ve, pero ve, ¿dónde está el ñeque? ¿Qué es el ñeque, ñeque, ñeque? ¿Se acuerdan del ñeque ecuatoriano de la sangre criosa que se van a colgar sin un tiende en nada? Inútiles. Yo creo que es momento de que me vayan juntos. Tú, 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 toma agua, toma. ¡Por Dios! Pero, 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 esto será de que me deben hacer otra cosa. Pero, ya, pues, ya, ya, cálmate. Tú se no veas por el partido. Mira, si no tienes paciencia, no veas. ¿Para qué te pones a ver? No entienden nada. No entienden nada. Que se dediquen a coser, a bordar, lo que sea, pero no a hacer mútbol. No, toma, que te dice que valería. Yo, yo puedo patear la pelota mejor que ustedes, tarea de inútiles. ¡Vamos! ¡Gracias, capitán, que es un gran, lo trajo con bien! ¡Gracias, gracias, capitán! Pero, compa, compa, creo que tu patrilla ya me está haciendo efecto. Tranquilo, compa, me la he sido, la he sido. ¡Chuta, vamos perdiendo! ¡Señorita! Ya van a abrir las puertas, ¿verdad? Damas y caballeros, le pedimos un poco de paciencia, tenemos una pequeña avería en las puertas. ¡Oh, belleza! Así nomás, así nomás. Y ella, Modela, como que no pasara nada. ¡Ay, no más! Me imagino que usted está tan contento como yo viendo el resultado en la pantalla. No cantes victoria, Rossi. Acuérdate del partido contra Perú o Paraguay. Esta vez no fallará, Gess. Está clarísimo que Ecuador perderá el partido. Eso espero. Por el bien del fútbol mundial es el suyo propio. Los ecuatorianos no pueden quitarme una plaza a países importantes con mucho más mercado que su república paganera. ¡El huevo! Compadre, no molestes ahorita, no molestes. ¡Señorita Zapata! ¡A qué hora nos abren el avión para bajarnos! ¡Señorita, sí sabe que nosotros venimos en avión para ver el partido! ¡Si no me hubiera venido caminando! ¡Señorita, estamos solucionando el problema! ¡Pero apúrense, apúrense! ¡Qué miedo, qué miedo! ¡Ay, se ha hecho para escuchar cómo va! ¡Está de la cancha hasta el arco! ¿Sabes lo que es el arco? ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Cálmate! ¡Que te va a infartar! ¡Oye, te va a infartar! ¡Cálmate! ¡No me digas lo que tengo que hacer! ¡Vos no eres una verdadera hincha! ¡Eres una novelera! ¡Ya, vamos! ¡Pira! ¡El arco está al final! ¡Al final! ¡Tienes que apuntar hacia allá, no hacia un lado! ¡Eso es de lógica! ¡Eso es de pide! ¡No! ¡Debería dedicarse a hacer parrilladas! ¡No se me vaya a apagar el televisor! ¡No me apaguen el televisor! ¡Eso se tiene que estar mata! ¡Para que me fútbol! ¡Eso es de pide! ¡Mira, mira, mira! ¡Eso te va a ganar! Más de media hora de partido, atento que hay un tiro de esquina para Argentina. Va a levantarse San Pelotas en la zona. Cayó en el área, una serie de rebotes al mano de Chalén. Metió las manos para evitar el gol. Metió las manos Chalén. O te sientas a ver tranquilamente o te apago el televisor. Ya, ya. Lo va a expulsar a Chalén. Tras cuernos palos, penal y expulsión a favor de Argentina. Por favor, mano infantil de Chalén. Sí, pero si no lo hacía el equipo del tango, nos hacía... ¡Oh, Dios! Pero no quiero desayunar un floripotio. ¡Lerdos! ¡Lerdos! Los jugadores no marcan, no hacen jugadas. Un real desastre, Jair. Va a cobrarse el penal a favor de Argentina. ¡Ester Nán! ¡Ester Nán para pegarle tras la pelota! Va a cobrar como impulso pelota dentro. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Solo un atado de Jairbe! ¡Inútiles! ¡Argentina, Argentina! ¡Ay, no puedo decirle! ¡Ha caído en la segunda para Argentina! ¿Serio, papá? El contenido de la novela está inspirado en hechos reales. Los personajes y el argumento son propios de la creatividad y la ficción, con fines de entretenimiento. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡No!